Carlos, amigos de Sol TV, nos enlazamos en vivo del distrito de Laredo, estamos justamente en compañía del alcalde Sergio Vilches, porque bueno, este distrito, así como muchos de la provincia de Trujillo, ha sido duramente golpeado por la lluvia, pero aquí, especialmente, han sido varias quebradas las que se han activado, y han dejado más de 100 viviendas damnificadas y afectadas. Alcalde, bueno, ¿cuál es el reporte hasta el momento? Más de 100 viviendas, me decía, pero familias damnificadas, todos... Buenos días, bueno, son más de 100 familias damnificadas, afectadas, que prácticamente han perdido sus casas, producto de las lluvias intensas que recibe en este sector de Conache, en Quiriguac, Bello Horizonte, Menocucho, San Carlos, Galindo, el día de ayer también se activó la quebrada, y ha dejado incomunicada a Galindo con Laredo. En estos momentos vamos a salir con la coordinadora del Ministerio de Vivienda, la ingeniera Aurea Vilca, a hacer un reconocimiento de la evaluación de daños, para poder solicitar el apoyo. Nosotros, por nuestra parte, estamos contratando maquinaria, el día de hoy estamos en Galindo para poder recuperar la vía, y que la población esté más tranquila, y llevando también apoyo con plásticos y frazadas a algunas personas que lo necesiten. ¿Ahí en Galindo cuántas familias viven, alcalde? Son un aproximado de 80 a 100 familias que viven en este sector, pero adicionalmente a ello tenemos sectores aledaños como Caballo Muerto y Cerro La Virgen, que comprende toda esta zona, ¿no? ¿Y ahora acá, en la zona urbana de Laredo, cómo ha quedado? La quebrada, la activación de la quebrada San Carlos prácticamente ha destruido las tuberías del servicio de agua, una tubería de 12 pulgadas, que permite el abastecimiento a la zona urbana, y que hasta el momento la activación de la quebrada no nos permite rehabilitarla. Y en tal sentido estamos solicitando el apoyo, y estamos contratando cisternas para poder abastecer el servicio de agua a la población. Pero lo que ha ocurrido ayer incrementa la gravedad del servicio, toda vez que nos deja desabastecidos la zona rural como Bello Horizonte, Kiriwak, Ciudad de Dios, Jesús María, San Carlos, La Merced Tercera Etapa, Julio Pinedo, diferentes sectores que se abastecen a través de las tuberías de la JAS, de la Junta Administradora de Agua Potable, que se ha visto afectada también sus instalaciones, su red de matrices. Y ahora, por ejemplo, ¿va a haber puntos en donde van a estar las cisternas, o cómo se va a hacer la distribución del agua? Estamos yendo casa por casa, estamos yendo sector por sector, estamos desarrollando un cronograma de apoyos, estamos en la zona urbana, y ahora vamos a tener que desarrollar un cronograma para la zona rural también, ¿no? Y pedirle tranquilidad a los vecinos, porque he visto, por ejemplo, en otras zonas, que se desesperan al momento que llega una cisterna, entonces, de manera ordenada, que esperen con su depósito. Lamentablemente, la escasez de agua genera toda esta situación, y solicitamos el apoyo del gobierno regional y el Ministerio de Vivienda, a efectos de que podamos contratar mayor cantidad de cisternas para poder llevar a estos puntos. Pero además, maquinaria pesada, tractores oruga, excavadoras que nos permitan proteger a las poblaciones como Kiriwak, Menocucho, Santo Domingo, sector El Tremendo, que corren el riesgo de ser inundadas por el desborde del río Moche. Y ayer vimos también que otras quebradas se activaron en Kiriwak, y había una fuerte corriente. Así es, la activación de la quebrada de Bello Horizonte ha afectado gravemente al centro poblado de Kiriwak, y ha dejado inundada a gran parte de la población, por no decir todos, y en estos momentos también estamos dirigiéndonos a estos puntos para ver la afectación del daño y qué maquinaria podemos llevar a estos puntos para poder restablecer el servicio de tránsito. ¿Todos estos plásticos también se van a llevar ahí, alcalde? Todos estos plásticos con nuestras brigadas están yendo a estos puntos para poder atender a nuestra población afectada. Muy amable. Entonces, alcalde, estamos pendientes de lo que ocurra también acá en el distrito de Laredo. Entonces, se va a llevar ayuda a las familias damnificadas, como pueden observar, gran cantidad de trabajadores, voluntarios también que están apoyando aquí a llevar todos estos plásticos, ¿no? Ya como escuchamos también al alcalde de Laredo, Sergio Vilches, lo que se necesita maquinaria para evitar que algunos sectores queden aislados y también se le ha pedido tranquilidad a los vecinos de Laredo porque, bueno, las lluvias han afectado el servicio de agua potable. Ellos, Laredo, no está, de alguna manera, recibiendo el servicio de Ceralib. Ellos tienen, aparte, una JAS que los provee de este recurso hídrico, pero también están padeciendo porque las tuberías se han roto y, bueno, lamentablemente, no hay agua en este lugar. Entonces, es la información que tenemos, amigos de Sol TV, desde aquí, del distrito de Laredo. Nosotros vamos a continuar recorriendo otros puntos aquí en la provincia de Trujillo y también en el norte del país. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional.